Mientras los asaltos y robos de auto continúan, tú preparado y agárrate, porque esto es lo que importa más. Más fotomultas crecen de 157 a 207 los radares fijos en Puebla. ¿Qué tal? Este jueves, a dar a conocer el reinicio del programa de fotomultas en el estado, el gobernador Sergio Salomón recalcó que el espíritu de esta estrategia es prevenir y disminuir accidentes viales a fin de cuidar la integridad de la sociedad poblana. En conferencia de prensa, el mandatario instruyó al secretario de Seguridad Pública, Iván Cruz Luna, realizar un análisis de las velocidades permitidas en las velidades en las que están instalados los monitores o radares de este programa. Sergio Salomón precisó que el cobro que realice la empresa que otorgará este servicio será por fotomulta pagada. En tanto, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública puntualizó que el pasado 24 de mayo se firmó el contrato con la empresa ganadora para poner en marcha este proyecto.